Un año después de la promulgación de las modificaciones de la ley de carrera sanitaria, trabajadores de la salud todavía protestan porque no han recibido todos los beneficios que esta ley contempla para el sector. Aún el gobierno de la provincia adeuda al personal de salud el 80% de lo que corresponde en la actualización de nuestros sueldos básicos. No se puede seguir viviendo con salarios básicos que como en el caso de la máxima escala salarial en el sistema llegan apenas a 144 mil pesos. Entonces esas realidades determinan sin lugar a dudas aquello que denominamos el pluriempleo. Se trabaja en este lugar, se trabaja en el otro, no se descansa como corresponde. Entonces un personal de salud que paulatinamente se va cansando, se va agobiando y que esa ley debe ser cumplida. ¿Y cómo se la cumple? Pagando el 80% que aún nos adeudan de nuestros valores salariales. Ya lo sabe el gobernador, lo sabe el ministro de salud, lo saben las demás autoridades tanto del Ejecutivo como el del Ciproza. Esa posición de citas va a ser sostenidamente y perseverantemente planteada en la nueva discusión salarial.